Hola chicos, yo soy Grecia Villar en esta ocasión No sé si soy la persona más indicada para hablar del tema porque ando soltera Y solo he tenido cuatro relaciones en mi vida Pero, en estos años creo que he aprendido algo Aún así no está de más estos consejos que les voy a dar Espero les sirvan Chillar Escucharon como gritan, por eso me quieren mudar ¡Cállense, maldito chico! Estos son algunos consejos que me han dado y que he aprendido a la mala De verdad me sirvieron Que... cállate Mágicamente me vuelvo popular y todos quieren hablar conmigo cuando sea a punto de grabar No es que yo sea experta Pero pues he aprendido un par de cosas Que no está de más Si andas soltero Pues para el futuro Si es que el amor es virgen Si estás en una relación Si vas a estar involucrado en una relación Antes de seguir con el video les recuerdo que voy a estar En la Bambu Fest Cuautla el 17 y 18 de febrero En Next Botaco Villarmosa Tabasco el 17 y 18 de marzo En la Star con León el 31 de marzo y 1 de abril Para más información y próximas fechas pueden visitar mi página de Facebook Los links están en la descripción ¡Sigamos! Después de hacer mi video sobre la soltería mucha gente me ha estado... Consultando, 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 consultando Después de que hice mi video sobre la soltería que les voy a dejar el link en la descripción Muchísimas personas se me acercaron Se me han acercado aún hoy a la fecha a pedirme consejos de amor Y es gracioso porque hice ese video y lo dije explícitamente No con estas palabras pero dije así como Hago este video para no tener que seguir aconsejando y nada más decir todo lo que tenía que decir Y pasar el link y ya Así que empecemos Consejo número uno No creas nada Maldita sea no creas absolutamente nada Nada es verdad Todo se ha permitido Tienes que decirlo Así no Básate en las acciones No creas promesas Creo que ustedes lo han aprendido muy bien conmigo Porque yo sube decir Ah sí voy a hacer este video Y si lo termino haciendo Años después Y sí lo hago Pero no me crean si digo Lo voy a subir en una hora Lo voy a subir en una semana o dos Siguiente cosa Tal vez este comentario vaya a sonar muy única y detergente Pero la Harley Quinn clásica sí me puedo identificar un poco con ella Porque yo era así Y conozco mucha gente así Que es el complejo de Harley Quinn Que tratas de ser una persona muy complaciente Y decir sí a todo y sí Que tu mundo se vuelve nada más esa persona Y haces lo que sea por esa persona Y te desvives ¿no? Y eso lo notó mucho una tía de mi primer, mi primer, primer novio Del primer novio que tuve Y me dijo un muy buen consejo Me dijo No seas tan buena Qué bueno que quieras ser linda Pero nunca te pases de buena Porque al principio es Ay, qué linda Ay, es bien amable Y es bien chida Con el pasar del tiempo Se convierte en tu obligación ser así Aún me ha costado trabajo No ser así Sí tengo complejo de Harley Y me gusta ser muy complaciente Y sí, o sea, llega el día Que por una u otra razón no puedes Y uuuh Y no quieres O ya no debes Ceder a algunas cosas Y por decirlo de alguna manera Pierdes el derecho a molestarte O enojarte Termina siendo como la peor persona del mundo Y esa persona te la va a recriminar toda la vida Ya conforme el tiempo se me ha quitado Ya no soy tan así Cada vez es menos Porque pues uno va madurando Y fue lo que le pasó a ella Entonces cayó en un círculo vicioso De que a pesar de que ya estaba divorciada Para mantener la fiesta en paz Aún así seguía complaciendo a su ex No me malentienda Trataba de seguir siendo buena A pesar de que ella ya con su alma Ya no podía Desde hace años no sé nada de ella Y espero esté muy bien Pero fue algo que me sigue resonando en la cabeza Después de mocos pedorros Ocho años Este consejo también me lo dieron Ya lo había dicho en otro video Es que a la hora de discutir Los dos deben aprender a escucharse Y de preferencia no hablar Y podrías hablar como un consejo De sí, te tienes que tragar las cosas Pero no Cuando no se está discutiendo De algo realmente importante Que nada más es un coraje Una rabieta Y lo que el otro grita Y se vuelve un lunático Tienes que respirar Y calmarte Y decir A ver Que se le pase El chamaco La discusión Es muy estúpida Que el otro ya está Divagando Y diciendo estupidez y media Porque eso pasa Cuando te enojas Y dices puras estupideces Generalmente cuando uno Está empezando una discusión Y el contrario está hablando No lo estás escuchando No lo estás pelando Estás pensando En qué le vas a contestar Qué le vas a decir Para que le duela Y si dice algo que a ti no te gustó Ah maldito No lo voy a perdonar De aquí me voy a agarrar Para decirle Y me acordé Que el otro día me dijo Entonces Vale gorro Hay que aprender A escuchar Y hay que aprender A guardar la calma Hasta que El otro Suelte ese flujo de energía De que está muy enojado Y está Con la cabeza caliente Y es algo Pasajero Y natural ¿No? Y esto Es muy 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 difícil Más si eres como yo Que me encanta estar discutiendo Los que me siguen En mis otras redes Se pueden dar cuenta Que me encanta estar discutiendo Con la gente Y me encanta estar Teniendo debates Mi deporte Pero con la pareja Y los seres queridos Es diferente Porque si Cuando uno está Con la cabeza caliente Neta Dice muchas estupideces Porque me ha pasado Soy una persona Que de repente Soy paciente Soy paciente Y de repente ¡Mocos! Perdi la paciencia! Este es otro consejo Dentro del consejo Si te echas agua fría Neta se ayuda Echarte agua fría Y piensas con más claridad Entonces sí O sea De repente Te relajas Piensas las cosas A algunos se les pasa rápido A algunos se les pasa Con días No importa O sea Y entonces dices Ah ok Sí, sí Este No hará para tanto Y cuando los dos Estén tranquilos Ya se puede hablar Del asunto ¿No? Hay que aprender a discutir Lo mejor es Guardar la calma Escuchar al otro Aunque sean estupideces Dejar que Que liberen todo ese flujo De energía No darle el avionazo De ciego De ciego De ciego De ciego De ciego Sino así como Decir Ok Sí, sí Sigue, sigue, sigue Es importante Tratar de Saber qué Qué está tratando decir Y de dónde viene Ese enojo Porque tiene una razón de ser Y dialogar Si ya no se resuelve Con diálogo Tal vez con un Jolín Gran Es que resuelven las cosas Siguiente consejo Las diferencias entre Amor y enamoramiento Porque el enamoramiento Es este sentimiento desenfrenado Y que es pasajero No es eterno ¿Te puedes volver a reenamorar? El enamoramiento dura aproximadamente De tres a diez meses Una vez igual alguien me dijo Es que el enamoramiento es una mentira La misma palabra lo dice Enamoramiento Está bonita la frase Y sí O sea Es este Flujo de De hormonas De tu cerebro Que te vuelven loco Que sí O sea Como había dicho en mi video De la soltería Literalmente estás drogado Muy drogado Y no piensas No mires consecuencias No razonas Y solo Te desvives Cada quien a diferente escala No siempre te hace ser estúpido Y es un sentimiento Pues bonito mientras dura Y puedes enamorarte De la persona que amas Pero también no O sea Puedes estar enamorado Y no ser un amor sincero Es un poco difícil diferenciarlo Pero con el tiempo lo notas O sea Yo sí he estado enamorada de personas Y sé que no las amo Nada más decir El hype Yo siento que el enamoramiento Es un poquito más egoísta Porque tratas de complacerte tú Con esa persona por así decirlo Aprensivo Y es cuando Lo quieres nada más para ti Y así Y el amor es más de Quiero que esté bien Si soy feliz Si tú eres feliz Ay que cursi O sea Pero sí Sí es así Por eso dicen así Como que Ay este Si realmente Pues amas Déjalo ir Y con esto Entro a A esto otro Que quería hablar El amor sí existe Puede ser eterno Pero También puede Que no Sí existe Porque no nada más Nos podemos centrar En Ay el amor de pareja Sino en el amor A tu mamá A tu papá A tus hermanos A tus amigos A un perrito A un gatito A una foca Hasta A una cosa Y aunque te enojes Y aunque te enojes Así con un familiar Y se peleen Y Vete al diablo Y aún así Lo amas Y no lo vas a dejar De amar Nunca En La mayoría de los casos Creo que el problema También es este El etiquetar El amor El creer que Nada más este Hay ciertos tipos de amor Cuando más bien Depende de La persona O sea Definitivamente No amo igual A mi mamá Que a mi papá O sea No significa Que a uno Lo ame más O a otro Pero A los dos Los amo Diferente Porque son personas Muy diferentes E igual pasa Con las parejas O sea Definitivamente No amado a uno Igual que a otro O más No Compartí Las mismas cosas No sé No No Nada que ver Todos han sido Como súper Mega diferentes Entonces Entonces Y retomando Un tema Igual No es lo mismo Amar No es lo mismo Tener cariño No es lo mismo Adorar Y no es lo mismo Tener Hasta una Muy fuerte Atracción Sensual Porque también Puede pasar Y Uno lo puede Malinterpretar Otra cosa que veo Que es como Extremadamente Común Y hasta en Facebook Vi un meme Al respecto De Todos tenemos un ex Que se iba a suicidar Si lo dejábamos Y Sigue vivo el güey Tengo muchas amigas Tengo muchos amigos Inclusive mi papá El otro día me contaba Que Pues su primera novia Lo amenazó Muchísimas veces Con que se iba a suicidar Si Él la dejaba Y Pues ahí sigue Mima Hasta se casó Pero el novio que tuve Una de sus ex novias También O sea Ese güey Pues la cortó Por videollamada Y la chava le dijo No Me voy a suicidar En serio Me voy a suicidar Y ella le dijo Pues mátate Y la chava se cortó Y Apagó la cámara Y se fue corriendo Total no se mató No le pasó nada Nada más así como que Se abrió tantito acá No se iba a morir Pero son chantajes Son amenazas Importante No caer En Amenazas Porque veo que Son súper comunes En la mayoría de los casos No se van a suicidar Y si se llegan a suicidar No es por tu culpa Son personas que Han Sufrido mucho O no están Emocionalmente Estables Y solo están buscando Una Excusa Para ya hacerlo Entonces Si no es porque la dejaban Es porque El trabajo Si no es porque La familia Si no es porque Lo que sea Es un tema muy Delicado Del cual hablar Pero Definitivamente No es por Culpa De Eso Siguiente cosa Neta 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 No importa Cuántos años Pasen No conoces a esa persona Hasta que vives con ella Por ejemplo Con mi primer novio Duramos más de dos años Y Neta No lo conocí Hasta que Una vez Pasamos así como Cinco días juntos Y fue así De Cospedoro No 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 O sea Creo que Ambos nos dimos cuenta Que no podíamos Vivir uno Con el otro Entonces Neta O sea Si te estás esperando No Pues me voy a esperar Unos tres añitos Para empezar a vivir Con esta persona Y a ver si me caso con ella No O sea Neta Como que yo te recomiendo Lo contrario Porque fue lo que hice Como después Con el siguiente chavo Con el que anduve O sea Pasaron unos meses Y empezamos a vivir juntos Y no solo eso Vivimos por seis meses En un cuarto Vivimos en un cuartitito Y aparte Trabajamos en casa Entonces era Veinticuatro Siete Por seis meses Estar Encerrados En un espacio Súper chiquitito Donde no habían Separaciones Era El cuarto Y nada más Conocen a la persona Pero Paso a mi siguiente consejo Que es Aprender que la gente Cambia Y no importa Que tan bien Hayas conocido A esa persona La gente Cambia Y también La gente Comienza a ser Con el tiempo Más sincera Consigo misma Te empieza a valer Un poco Lo que digan de ti También otras cosas Que te hayan Enseñado Por herencia Empieza a valer Muchas cosas Y Y generalmente Los momentos difíciles Los traumas Los momentos de tristeza Te hacen cambiar Un buen Y hay parejas Que Cambian Pero Siguen Acoplándose Uno con el otro Por Poner un ejemplo Muy idiota Pero Como piezas de rompecabezas Que cursi Se está poniendo esto Pero pues las personas Cambian De forma Y algunas parejas Siguen Siendo como Compatibles O sea Esos cambios No importaron Porque Siguen Encajando Y algunas Cambian Tanto Que pues ya no Por mucho que pudieran ser Compatibles De repente cambias Y ya no O sea Ya no hay forma De Y es algo Muy normal Y esto lo digo Porque A veces Te clavas En Ay es que Era re bonita La relación Pues si O sea Generalmente Todas las relaciones Cuando empiezan Son bonitas Después Te conoces Lo conoces Y pues Cambias Y Ya pa que Si Lo que mencionaba Igual En mi video De la soltería De no De decir Que bonito fue Pero ya no es así Y ya no va a ser así Y está bien Que ya no sea así Porque también está mal Estancarse Siguiente consejo Iba un poquito Junto con pegado Si la relación Ya no es Ya no funciona Ya no es linda Si ya El guay se quiere ir Deja Lo que se vaya Es mejor que esa persona Se aleje lo más pronto De tu vida En lo que tú Pasas tu duelo En lo que tú Te reencuentras Porque a veces A veces uno Se pierde ¿No? O sea Como que medio Enfocas tu vida En estar con esa persona Y de repente Uy ya no está Ay ¿Dónde me quedé? Ok Todavía nos vamos a morir Entonces entre Entre menos tiempo Desperdicias En tratar de recuperar Algo que ya no es Mejor déjalo ir Y enfócate a ti Si la persona Quiere recuperar Las cosas Soy de la idea De Puedes dar una oportunidad Pero Tal vez una segunda Pero no una tercera Porque significa Que no No va a cambiar Y sí Afortunadamente Y desgraciadamente Las personas Cambiamos Pero Los defectos Que podía tener Esa persona Guay Milagrosamente Podrían cambiar O podría Contenerse Un poco En ya no ser Así Y decir Mira así cambié Pero Generalmente es su esencia Y entonces Uno debe estar consciente De que Es otro consejo Empezar a andar con alguien Esperando que cambie Es así de No, no A ver Espérame el andido Porque es Muy probable Que no cambie Mejor te consigues A alguien Que cumpla Con tus expectativas Es muchísimo más fácil E igual Aplica contigo O sea No te gusta Pues es lo que soy Tú dijiste que sí Y que sí Uno puede poner de su parte Para ser una mejor persona Pero no significa Que debas Subumbir Al cambio Si no quieres Otra cosa Que creo que todos Hemos pecado De esto No pidas apoyo Y no pidas Amor Es más fácil Encontrar a alguien Que te lo dé Que pedirlo O sea Esas cosas no se piden Esas cosas Nacen de uno Y se dan Es un error Tan, tan, tan común Que Ay, güey ¿Qué pasó? Si supieran Cuánta gente Me ha confesado Diciendo No, es que mi pareja No me escucha No me apoya Es demasiado común Y esto me da paso A hablar sobre Que Pareciera que no Pero siempre va a haber Alguien Que va a amar O le va a parecer Fascinante Algo De ti Que tú pudieras Considerar un defecto Siempre 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 Lo que me digas Lo que Me digas No te aferres A tu pareja Si las cosas Ya no van bien Porque Ay, es que Es el único Que podría Comprenderme Y por lo menos Me aguanta No, güey No, güey Hay un algo En mí Que me hace Voy Voy insegura De mí La persona más Insegura Del mundo Yo tengo cosas Que considero Defectos Yo llegué a pedir Paciencia O comprensión Intenté Cambiar Estas cosas Y hubo un alien Que Estaba Fascinado Por eso Ah, resulta Que esto le gusta Maldito raro De hecho raro Entonces no se preocupen No se preocupen Se los súper prometo Que va a haber alguien Y oh O por ejemplo O sea Con lo del apoyo O sea Persona Yo no le tenía que decir Oye, subí video ¿Ya lo viste? No, él solito Llegaba a decirme Viste un video Nuevo Y vi otro Que subieron de ti Y era así Súper, súper tierno Y comprensivo Y su apoyo Era sincero O sea Le gustaba Lo que yo hacía Yo no le tenía Que Dar explicaciones Y él me Todo momento Me animó Y decía Sí, sí, sí Oye, sí Haces esto Oye, sí Solito se fascinaba Era tan lindo Y también Algo que he aprendido Es que pues sí O sea Una persona No te va a dar Todo lo que Como que necesitas Por eso también Uno tiene amigos O tienes a tu familia O sea No puedes Pedir a alguien En el cual Depender Todas tus Malditas necesidades Yo salí con personas Con las cuales Podía compartir El cosplay Salí con personas Que podía compartir El gusto por el metal Por el crear música El gusto por cómics El gusto por la producción Cinematográfica El mismo gusto a Disney El mismo gusto Por el doblaje Las imitaciones Inclusive El gusto de ser Ñoño El gusto por escribir Y trabajar juntos Cantar Bailar El gusto por la historia No había una persona En la cual He podido compartir Todos los gustos Pero en parte está bien No te Carcelas De nada Estar con esa persona Sino también Ah bueno Estas otras cosas Las voy a hacer Con otras personas No nada más Te aferras A una Creo que la va a hacer Segunda parte Porque ya me tardé Todavía faltan cosas Te aferras